Bien, acá les presento munición doble cero y munición número seis o siete y medio. ¿Cuál es la más efectiva para detener, para parar al agresor? Hola amigos, amigas, bienvenidos. Bueno, aquí les estoy presentando lo que es la munición tipo seis o siete y medio, según sea la característica. Cómo está hecha, cómo está compuesta. Y ahora vamos a ver los efectos que hace sobre el cuerpo del lavarropa. Imagínense a alguien que viene enfrentándole y lo recibimos con este tipo de munición. Y ahora vamos a ver qué pasa con el lavarropa. Lo cambiamos de lugar. Son tres tiros de siete y medio o de seis. Seguramente no pasó para el otro lado. Vamos a ver. Bien. Esto es una munición que se usa para cazar aves o para entrenar. Solo una pegó y rebotó por ahí. Pero acá no pasó. Lo que no deja de ser letal a siete u ocho metros y es muy segura para disparar en la casa. O alguien dentro de un grupo y sin daño colateral. Y se puede. Bien. Otro día vamos a traerla de nueve milímetros. Y la va a dejar como un colador. Vamos a seguir respicando. Bueno. Y acá tenemos lo que es la munición doble cero. Las nueve postas de nueve milímetros. Con la que le vamos a tirar a lavarropa en esta segunda instancia. Y van a ver el efecto que provoca. A ese cuerpo que viene avanzando y que nosotros queremos parar y detener. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora vamos a tirar. Que es de. Seis, cinco, siete y medio. Y dos más. Ocho metros y medio a nueve. Con la posta de nueve milímetros. Que he dicho ese paso. En la emoción se me cayó un cartucho. Pero ya lo vamos a conseguir. Este sí es grande. Se va a volar el pelerío. Uno más. Estamos viendo Las 8 postas de 9 milímetros Que tiramos de arriba hacia abajo Como entraron Y estoy seguro que van a ver como salieron Y este destaca Es mi amigo el taco Que las porta Y también se incrustó por ahí Que puede hacer bastante daño El otro tiro Una pegó ahí Otras dos se fueron por ahí Y entraron Y ahora vamos a ver Que hicieron No se ve muy bien Pero le cambiaron el sentido a la chapa Pasaron Como si no existiera nada Y esta de arriba También Así que Ya pueden ir viendo Lo peligroso que puede llegar a ser Bien Llegamos al final Y acá tienen Doble cero O número seis Ustedes verán Pueden decidir Cuál es la más efectiva Para detener Para parar Cuál es la menos peligrosa Para una segunda o tercera persona Que esté Al alcance de ese tiro Y que nosotros Estemos tratando de defender Doble cero O seis O siete y medio Según sea Con donde se venda Bien Yo lo tengo más que claro La número seis En la que produce Un tremendo impacto Para detener Y es la que menos posibilidades Tiene De seguir su camino Y lastimar a una tercera persona O dañar a alguien Que no queremos Lastimar Y bueno Nos estamos viendo En el próximo capítulo Y a partir del sábado Tenemos nuevas grabaciones Desde Punta del Este En Maldonado, Uruguay Para todos Un abrazo Un saludo enorme Nos vemos A partir del sábado Aquí Esquina Océano Atlántico Y Río de la Plata Que pasen ustedes Muy bien Nos estamos viendo Un saludo enorme